El sistema para el desarrollo integral de la familia Diptasco que preside la primera trabajadora social del municipio Lili Campos a través del departamento de psicología llevó a cabo una plática de conductas psicoemocionales para familiares y pacientes de la unidad básica de rehabilitación que se encuentra en el barrio de la Macarena. Toda la información completa en la edición impresa de hoy en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.